Si a ti te gustaban con locura los dibujitos de Tom y Jerry cuando eras chiquito o tienes un hijo con los que lo ves, probablemente no la vas a disfrutar, prepárate porque esta peli es media desastrosa. Aquí nos vamos a sumergir en la historia de Tom, que obviamente es el gato, un pianista emergente con sueños de ser una estrella, y Jerry, un delincuente en potencia que busca todo gratis. Ambos acaban de llegar a Nueva York porque nunca nadie parece importarle el resto de Estados Unidos. Luego de que Jerry tiene el pinche descaro de emperrarse porque el lugar que le ofrecieron para vivir gratis era un literal basurero, porque claramente no entiende cómo funciona el mundo pinche rata, termina cayendo por motivos del guión en el mismo parque donde Tom estaba haciendo una jugada pretendiendo ser un gato ciego que toque el piano para ganarse unos billetitos sin meterse con nadie. Grande Tom, eres un ejemplo, grande papá. Así que Jerry dice, ata huevón, me voy a aprovechar de este gato invidente, e invade la presentación de Tom consiguiendo que el público le empiece a quitar la plata que le habían dado al gato para dársela a él. Y cuando Tom intenta defender su chamba, la pinche rata tiene el descaro de emperrarse como si fuera su pinche derecho ser un desgraciado. Atacando a Tom con sus clásicas mamadas de los dibujos, golpeándose y rompiendo su pianito, mano, el pianito de Tom, era su vida, era su arte, mano. Jerry, cómo me llegas al pincho. Y tras la bronca, la gente termina descubriendo que en efecto, Tom no estaba ciego y le quitan su platita. Luego empieza la primera persecución de esta peli que termina con Tom estrellándose en esta morrita llamada Kayla, quien le pide que tenga más cuidado porque pudo salir más lastimado. Tom busca a Jerry que termina llegando al Royal Gate Hotel, donde se mete al toque para escapar de Tom que lo corretea, pero es detenido por la seguridad que la lanzó contra la pared. Mano, te cuento que esto es abuso animal, eh. Luego Jerry, como la rataza que se escabulle dentro del hotel como si fuera su patio de juegos porque es una desgraciada rata que cree que el mundo es suyo. En el lobby del hotel donde sirven comida gratis, vemos de vuelta a Kayla que acaba de perder su chamba con el rochezazo del choque con Tom, quien termina abordando a esta ceñito. Sacándole info que está postulando para ser una empleada temporal del hotel ya que ahí se celebra la boda de los Kardashian ficticios, llamados Prita y Ben. Y ya que todos los empleados tendrán hospedaje gratis en el hotel, Kayla demuestra que también es una rataza y le hace creer a la ceñito que su conversación fue una prueba de la entrevista de trabajo. Y luego de quitarle su currículum le dice que no pasó la prueba haciendo que se vaya. Y tras romper la parte del currículum con el nombre de la ceñito, Kayla lo hace pasar como suyo para postular para la misma chamba. Eso es usurpación de identidad, mana, eso es un crimen también. ¿Qué lección les estamos dando a los niños aquí, manos, por favor? Sus carreras, Tommy Jerry, sus carreras. Por otro lado, Tom recibe más abuso animal queriendo entrar al hotel y termina cruzándose con Nicky Young. Y no es broma, mano, está en los créditos que le pregunta ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Y está por asaltarlo, pero Tom le pasa la voz a un carro de control animal que los espanta y se escapa con las mismas. Mano, pobre Tom, él hasta ahora es la verdadera víctima de esta peli. Luego, Kayla es entrevistada por el amigo de Atman, que aquí se llama Terrainz. Y Peter, de Deadpool 2, que aquí es el Dr. Dubros, dejando bien claro que está mintiendo. Pero de todos modos la aceptan porque son los clásicos jefes re huebonazos de las comedias. En lo que Terrainz le va dando un tour del hotel a Kayla, vemos un compiladito de Jerry robando distintas cosas porque es una rataza. ¿Hasta cuándo van a seguir diciendo que es el bueno acá, carajo? Y Tom intentando entrar en vano, siempre sufriendo. Un piano para Tom, please. El tour termina mostrándonos el techo de cristal de la entrada del hotel y la joya más preciada del lugar. Que ya puedes imaginarte que tarde o temprano será robada o será destruida por la rata. Luego, Terrainz nos presenta a Cameron, el bartender, quien intercambia unas palabras afectuosas con Kayla. Y supongo que eso significa que ahora es nuestro interés amoroso. A quien le preguntan qué hace sirviendo tragos a las 11 de la mañana, mano. Pero él dice que le pidieron servir dos copas para los invitados VIP. Y es cuando llegan los novios, Prita y Ben. Acompañados de sus mascotas, el perro Spike y la gata Toddless. A quienes Jerry no pierde el tiempo y empieza a robar metiéndose en la cartera de Prita. Porque es un pinche delincuente, haciendo que Skype se emperre. Pero luego de calmarlo, Kayla menciona que es fan de la pareja y que en su Instagram se quedó huevona con el anillazo de compromiso de Prita. Lo cual, Jerry escucha y con las mismas pone sus ojos en su próximo objetivo. Y no solo eso, luego de meterse en la cocina donde causa un altercado, todo el staff se informa que hay un ratón en el hotel. Y es cuando esto se torna personal, ya que Kayla quiere probar su valentía asignándose la chambaza de atraparlo. Una rata persiguiendo a otra rataza, ¿qué podría salir mal? Luego vemos una toma de la habitación de Jerry que se ha ido armando a punta de hurto, mano. Tiene una tele que es un celular robado. ¡Hala, qué choro este men! Luego vemos a Kayla ponerle una trampa para ratones de la cual se distrae porque llega Cameron a meterle floro a mi amiga. Y justo cuando Jerry está por caer en la trampa, escucha sus intenciones, así que se pasa de concha y le deja una declaración de guerra. Afuera, durante la noche lluviosa, Tom sigue sad intentando tocar su pianito roto cuando le cae una aceituna desde arriba donde Jerry sigue robando cosas por la concha. Así que Tom decide tomar medidas e intenta infiltrarse en el hotel. Fallando horriblemente un par de veces hasta que lo consigue y empieza la segunda persecución de esta peli. Haciendo conchísima esta habitación, mano, a ver quién va a pagar todo esto. Es en eso cuando llega Kayla para ver todo el desastre, pero Jerry ya se fue dejando a Tom inculpado. Pero luego de negociar con él, Kayla le propone trabajar juntos para conseguir una recompensa más grande. Y ahí vemos que Tom solamente quiere su pianito, mano, denle su pianito a Tom, la co... Así que luego de convencer a los huevonazos de sus jefes, Kayla logra hacer que legalmente contraten a Tom, un gato. Dándole un gorrito, una placa y todo, ala que facherito el Tom. Luego llega Terrainz todo sospechoso de Kayla diciéndole que la tiene en la mira ya que no le gustan los chibolos millennials que creen que pueden hacer lo que quieran y mucho menos en un hotel de millones de dólares. Lo cual es friazo pero justo, mano. Trabajar con Atman le dio perspectiva a este men. Luego lo primero que hace Tom es caer en una trampa de Jerry donde Skype le termina desmadreando con un bat, demostrando aún que él sigue siendo la verdadera víctima de todo. Por otro lado, Jerry es ampayado choreando por Todles y cuando está por finalmente darle justicia a todos, es llamada por Prita haciendo que este delincuente siga suelto por ahí, Tamare. Luego aparece Joy, otra empleada con poderes de teletransportación que menciona que en el décimo piso hay una puerta muy chiquita de una habitación que parece estar habitada y que ahí podría estar el ratón. Entonces Kayla va a tocarle la puerta y Jerry todo concha se presenta con una carita perfumada y toda elegante delincuente de mierda. Kayla le pide de buena manera que se vaya para que ella pueda mantener su trabajo, pero Jerry le dice Nelson. Entonces Kayla saca los pesos pesados y trae a Tom, empezando la tercera persecución de esta peli que nuevamente termina con Tom siendo machacado. ¿Y por qué manos? ¿Por qué Jerry siempre tiene que salirse con la suya, Tamare? Habiendo fallado su primer intento, por radio le informan a Kayla que los novios desean verla en su habitación. Y al llegar todo está lleno de regalos y cajas que aparentemente Ben compró para la boda sin consultarlo con Prita, dejando claro que no escucha lo que su flaquita le dice. Ben le pregunta a T-Rains qué opina de tener elefantes en el hotel para la boda. Ante la sorpresa de todos, luego aclara que Ups como que ya lo pidió y ya están en camino. Tremendo matrimonio fenomenal, te espera mano. Así que luego de deshacerse de T-Rains haciéndolo sacar a pasear Skype, Prita le informa a Kayla que perdió su anillo. Que teme que alguien lo puede haber robado y que necesita ayuda antes de que Ben se entere. Pero cuando Ben se entera, Kayla mete su cuchara y dice que por medio de la novia ella se la llevó para pulirlo y Ben sigue engañado. Así que ahora la trama también nos pone en el misterio del anillo robado. Pero todos ya sabemos quién lo tiene, la rataza esta. Y justo ahí cuando Jerry es atraído por el olor de queso fresco en el aire y cuando sale por él, cae en una trampa recontra complicada clásica de dibujos animados en la que finalmente cae. Y lo mandan por delivery a la China. Kayla le informa a todo el mundo que ya no hay ratas en el hotel, aparte de ella claro. Y se toma una copita con Cameron mientras conversan como ambos se fueron de sus pueblos natales porque a menos que estés en Nueva York no tienes chance de nada. Por otro lado, Tom intenta gilearse a Toddless tocando un piano y cantando con autotune. Aunque más sería autotune. Y si te pareció hasta las huevas mi chiste, más hasta las huevas te va a parecer que de la nada Jerry aparece de vuelta. Más empinchado que nunca y cuando van a lanzarse a los puñetes, Kayla los frena. Y antes de atrapar a Jerry, él les muestra que todo este tiempo tenía el anillo. Y promete devolverlo con la condición de quedarse en el hotel. Pero es justo en eso cuando llegan T-Race y Skype, que pone nervioso a Tom. Y también pone nerviosa a Kayla y terminan revelando que Jerry se ocultaba en su bolsillo empezando la cuarta persecución de esta peli con Skype, T-Race incluido. Y terminan destrozando todo el lobby, trayéndose abajo el techo de cristal de la entrada. Te dije, te dije que tarde o temprano iba a pasar esto por la culpa de esa rataza. Pero al menos el anillo fue dejado en el bolsillo de Kayla. Así que todo bien, ¿qué podría salir mal ahora? Bueno, nada malo para ella, pero sí para el pobre T-Race. La segunda víctima de esta peli que es despedido y supuesto dado a Kayla. Quien aprovecha sus nuevos poderes laborales para deshacerse de Tom y Jerry durante el día de la boda. Mandándolos a un día de relax y diversión, el cual también terminan arruinando por culpa de la pinche rata Jerry que se quiere hacer el chistoso. Mientras tanto, en el hotel todos están locasos porque realmente trajeron elefantes para la boda y Kayla no sabe qué hacer con ellos. Y por el lado de los novios, Prita demuestra que no está del todo feliz con los preparativos que Ben ha estado haciendo sin consultarle ni pincho a ella. Y eso empieza a preocuparla. Manos, trajo elefantes al medio de la ciudad. Mano, esto es un locurón. Por su lado, Tom y Jerry siguen su día relax viendo un partido de béisbol, el cual se arruina cuando Jerry en buena fe le da unos guantes a Tom para atrapar la bola. Y cuando la atrapa, todo el estadio se emperra porque aparentemente acaba de arruinarle el juego a un equipo. Tanto así que con las mismas, Control Animal se los lleva y hasta salen por las noticias. Y en las celdas de Control Animal, Tom y Jerry se cruzan nuevamente con Nick y Jan y sus gatos quienes le piden que comparta un pedacito de Jerry. Pero Tom no sabe qué hacer y se lo mete en la boca para hacer la finta antes que Jerry le prenda fuego justo cuando le informan que han venido a visitarlos. Que es T-Rainz, que se pone a negociar y solamente sacarán a uno de ellos para trabajar con él. Pero lo que ninguno sabe es que T-Rainz está ejecutando su plan de venganza contra Kayla. Fríazo, pero justo mi amigo. De vuelta en el hotel, Kayla está algo estresada con los preparativos y Cameron aprovecha en pedirle ayuda con unas botellas a Ozuna. Porque Ozuna sale en la película. ¿Por qué? Porque sí. Y en la sala de eventos, Prita está algo nerviosa de estar montando dos pinches elefantes en su boda. Y es cuando todo empieza. Los invitados sueltan maripositas de colores. Kayla está más tranqui confiando que realmente pudo organizar todo sin que nada malo pase. Y es cuando T-Rainz y Tom llegan al mismo lugar. ¿Y oh qué? Jerry también está por ahí robándose comida. ¡No puede ser! T-Rainz pone cara de huevonazo actuando como si no supiera qué pasa y metiéndole cizaña a Tom. Sobre qué hace Jerry ahí. Cómo se escapó y qué es lo que está pasando. Sácale su chucha, mano. Y Tom se queda como que ¡Ah, está huevón, no! Kayla lo nota y se pregunta dónde está Jerry. Prita se pone locasa porque Ben no solo tiene un dron militar con una cámara y armas para las fotos. Sino que también pavos reales en apareamiento y un pinche tigre que espanta a todos los presentes. Pero la cosa no termina ahí. De tanto odio, Tom se lanza al ataque de Jerry y la rataza intentando escapar termina llegando al pastel de bodas. Pero es cuando el chef Jackie se pone locaso porque un ratón está en su pastel. Y con un rodillo de cocina empieza a destrozar el pastel enfrente de todos. Y cuando finalmente logra darle el golpe de gracia a esa rata delincuente que ya se merecía desde hace rato. Jerry cae justo frente a los elefantes que se ponen locasos aumentando el caos y que todo se vuelva locaso. Mano, ¿Quién va a pagar todo esto? En el tornado causado por la quinta persecución de esta peli. Prita se muestra personalmente emperrada con Ben y se va. Y para remate, cuando ya todo está más calmado. T-Rainz llega para informar sobre el currículum robado de Kayla. Y que por sus mames no solo arruinó la boda, sino que fácil también arruinó el futuro del hotel. ¡Ala, mana! ¿Sabes que has causado millones de dólares en daños, no? Mínimo son 10 años de cárcel ahí, por rataza. Pero justo Prita llega para informar que no se preocupen por la boda porque se cancela. Le devuelve el anillo y todo. ¡Ala, pipi, pipi nomás! Luego Kayla dice que les iba a decir a todos la verdad y que lo siente mucho. Y luego se quita, mano. Solo se quita y ya. ¿Qué? ¡Tamare, T-Rainz, Dubros, metan la presa! Y no solo eso, también botan a Tom a la calle. Mano, solo quiero informarles que todo esto comenzó porque le rompieron su pianito. Y que el culpable de todo esto es el pinche Jerry. Al día siguiente, Jerry visita a Tom en el basurero. Mientras dormía en la caja de su pianito roto para darle un cafecito. Y básicamente giliárselo para hacerse amigos. En otro lado de la ciudad, Kayla y Cameron están en una salidita. Donde Kayla explica que todo lo que hizo fue por ver tanta noticia en redes sociales sobre gente joven teniendo éxito en todo lo que hace. Cameron le dice que no se angustie, que deje de compararse con los influencers. Y me imagino que ese es el consejo de la peli que quiere dejar a los niños viéndola. Y en eso, cuando aparecen Tom y Jerry para decirles que han ideado un plan para enmendar la situación de la boda. Kayla y Cameron se apuntan con la frase de ¿Qué podríamos perder? Así que llegando a las ruinas que eran el hotel, ven como Prita se está yendo y ponen en movimiento el plan. Kayla entra en el hotel alarmando a todos con justa razón, pero ella va de frente a decirle a Ben que aún puede salvar su matrimonio. Si es que acepta ser una buena pareja y escuchar a todo lo que dice Prita. ¿Y en qué consiste el plan? Te vas a decir tú. Como todo en esta peli se ha desarrollado por el poder de los delitos, ¿qué mejor que salvar la boda con uno más? ¿A quién le va a hacer daño, mano? Si no existen las consecuencias. Entonces Tom y Jerry corren en un skate a control remoto alcanzando el carro donde Prita se está yendo. Y usando a Jerry como carnada en el dron militar, básicamente secuestra a Toddless para forzar a Prita a seguirlos hasta llegar a una sorpresa para ella en el Central Park. Que es la mismísima boda. Prita está confundida y es Kayla, no Ben. Quien le dice que todo lo que ocurrió la boda de ayer fue por su culpa y la de Tom y Jerry. Pero que Ben la ama mucho y que aún pueden salvar su boda. Luego Ben llega y dice que lamenta haber hecho la boda tan grande y que lo siente. Así que Prita lo perdona al toque y acepta casarse con él. Y luego la boda sigue exactamente como el día anterior. Luego el señor Dubros dice que esto solo demostró el valor de Kayla y que no se haga bolas por haber mentido sobre su currículum. Todos terminan felices, manos, incluso Tom que aprovecha y se pone a tocar el piano en la boda. Pero Jerry como siempre le quiere quitar el show y de unos madrazos empieza la sexta y última persecución de toda esta pinche película. Y fin. Aunque luego hay una escena post créditos donde no sale ni Tom ni Jerry. Si no Ben están cobrando caro por ambas bodas. ¿Me estás diciendo que él sí tuvo consecuencias económicas? Ala, qué cagones son los del hotel, eh. Y ahora sí, fin. Y qué puedo decir, manos. La película de Tom y Jerry me dejó con muchas cosas que desear. La trama no es para nada compleja y lo cual es entendible. Ya que por todos lados se grita que es una peli orientada hacia niños. Pero teniendo eso en cuenta, las cosas que muestra como que, ok, son bien hasta las huevas. Y sé que el mame de la falta de consecuencias no debería tomármela tan en serio por ser una película para niños. Pero siento que con más razón aún pudieron haber considerado eso para ser algo mejor y más enfocado en un público del 2020 y tantos. Siento que esta peli podría haber funcionado fácilmente en los 90's. Pero ya el tiempo dirá qué opina el mundo si consigue una secuela o algo así. Y pues también me lo puedes hacer saber dejándomelo aquí abajo en los comentarios qué te pareció la película. Y ya estamos en Twitch. A partir de las 7 de la noche hora Perú. Así que acompáñame en vivo que estaremos jugando y reaccionando a todo lo que pueda pasar por ahí. Y agárrate de algo porque también se viene el canal de videojuegos que tanto me estuvieron pidiendo. Link en la descripción del video. Ve ahora mismo y sé el primero en suscribirte. Si les ha gustado el video pues ya saben lo que tienen que hacer. Pues sí, darle like a este video. No se vayan sin antes suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. No se olviden tampoco de seguirme en Instagram. Ahí estoy publicando algunos adelantos. De los videos y mi vida diaria. Yo soy Ferdán y nos vemos en unos días con un nuevo video. Ahí se ven, manos.